¿Usted sabía de un país cuyo presidente se fuera a inaugurar y a perorar en una reunión de delincuentes? ¿Eso tendrá antecedentes en alguna parte del mundo? Pues doctor Fernando, yo creo que no. Solamente en Colombia, que lo vimos el fin de semana con Gustavo Petro allá, presidiendo la primera cumbre de cocaleros en el Catatumbo y además les dijo que podían seguir sembrando, doctor Fernando, que podían seguir sembrando. Bueno, los iban a perseguir, que cuando tuvieran, eso sí, que fueran sembrando otra cosita y cuando esa otra cosa les produzca más dinero que la cocaína, entonces que dejen la cocaína. Dios, sí. Este hombre es inagotable, es inagotable, inagotable en sus gestos, inagotable en lo que presume e inagotable en las barbaridades que comete. Esto contra las 4G es de unas proyecciones dramáticas. Esto es una incitación a delinquir, una incitación a parar los puertos, a detener las carreteras y a quemar los camiones. Camiones malditos que traen carga del exterior. ¿Qué sería Colombia sin comercio internacional? ¿Qué sería de la economía nacional? Pues simplemente no existiríamos. Y Petro está incitando a la gente a que quemen los camiones, a que bloqueen las carreteras, a que bloqueen los puertos. Tranquilamente, y lo va diciendo con una naturalidad enorme porque eso es de los ricos y entonces están bloqueando los camiones para que no lleguen con carga para los ricos. No diga tantas estupideces seguidas, señor Petro, por Dios, por Dios. Un poquito de besura y de sensatez. Yendo esa línea de raciocinio, en eso estaríamos. Delinca usted. Y cuando tenga un negocio mejor que el negocio de la delincuencia, entonces deje la delincuencia y quédese con el negocio mejor, Gustavo Petro, en la reunión de cocaleros. Es la única asamblea de delincuentes presidida por un presidente de la república. No hay derecho. No hay derecho. Presidente que muchas veces no llega a las reuniones de los empresarios, a las reuniones de la gente que le tiene que preguntar, bueno, ¿y a qué hora hago? ¿En este momento qué hago? Lo que se están presentando, preguntando muchas empresas para el próximo año. ¿Qué van a hacer con un salario mínimo que vale con todos sus adealas un millón ochocientos mil pesos por persona? Eso no es cualquier cosa. Y eso se lo quisieran preguntar a Gustavo Petro. Pero no. Él se va para la reunión de los cocaleros donde no hay salario mínimo. ¿No es cierto? Sí, señor. Muchas, doctor Fernando, conocedores del tema precisamente han resaltado eso. ¿Qué golpe tan duro para las empresas el aumento del salario mínimo? Y eso lo único que va a generar es que las empresas no contraten más. O sea, se baja obviamente la contratación y eso pues lo que provoca es más desempleo. Porque va a ser inviable económicamente para una empresa, pues pagar un salario pues tan alto, ¿no? Para ellos. Bueno, Cindy, el acuerdo fue razonable. El acuerdo fue inteligente. Lo que no es razonable ni inteligente es una inflación de más del 12 por ciento. Causada fundamentalmente por los de primera línea. Por los que hicieron lo que ahora dice Gustavo Petro que hay que hacer. Bloquear las carreteras y quemar los camiones. Pero por favor, yo por favor, uno lo oye y dice, este hombre puede ser presidente, este hombre que dice estas cosas, puede ser presidente. Que maldita las carreteras 4G porque por ahí nos llega el cargamento que nos viene del exterior. Señor Petro, a usted en economía le hablaron del comercio internacional. Le dijeron lo que eso significa. Le dijeron lo que representa en aumento de la tecnología, en bienestar, en desarrollo de la competitividad. Lo que representa. Y que usted para vender tiene que comprar. Que no vengan con camiones cargados de no sé qué productos. Pues eso van a decir afuera con el cafecito colombiano o con las cosas que exporte Colombia. Que no vengan los colombianos. Si no les gustan nuestros productos, pues que no vengan. ¿Cómo le parece? Sí. Y no solamente eso. También lo de decir que el peso se había devaluado porque Colombia no estaba recibiendo los dólares de la cocaína porque se quedaban igual. O sea, unas tonterías que se la pasa diciendo todas las veces que se pronuncia públicamente. Y como dicen los conocedores, todo eso impacta en nuestra imagen internacional, en la incertidumbre que le da a las empresas. Entonces venir a invertir o ir a invertir, perdón, a Colombia. Es una cantidad. ¿Quién? ¿Qué empresa va a querer exportar o traer algo, llevar algo a Colombia? Si corre el riesgo de que a lo mejor en una carretera 4G que al presidente no le gusta, pues le quemen la mercancía. ¿No? Porque ese es el mensaje que da. O qué empresario sí va a querer también invertir en dólares y piensa que es que toda nuestra economía o toda la economía colombiana viene de la droga. O sea, es que dice una cantidad de cosas que lo único que hacen es afectar, ¿no? La imagen y la economía en el país. ¿Y qué tal esta que se inventó? Que la debilidad del peso colombiano perjudica a los traficantes de coca. Es así, pero al revés. Es al revés. Mientras con un dólar se consigan más pesos, mejor es el negocio de los que exportan. Los de la droga son exportadores de cocaína. Sí. Hay alguien que le explique eso al doctor Petro. Por Dios, siéntese, doctor Petro, yo se lo explico. Yo se lo explico. Ay, ¿qué falta hace un hombre como, por ejemplo, el director del DANE, el doctor Oviedo, para que el señor Petro sí le... Aprenda. Le dé unas citas y le dé unas enseñanzas como esa. Mire lo que pasa con el valor de la cocaína. ¿Dónde se queda? ¿En qué se convierte? ¿Cómo se convierte? En dólares. Y cómo esos dólares, cuando llegan al país, encuentran un peso debilitado, hacen mejor el negocio de exportación. Claro, claro. Pues Petro resuelve que sale. Dios mío, Dios mío. Bueno, entonces por eso refiere que sigan los cultivos porque esa es la realidad. No, el presidente no es para que se acomode con una realidad cuando la realidad es insatisfactoria. Cuando golpea a los colombianos, cuando hace daño. La realidad de la cocaína es la muerte, el empobrecimiento, es la destrucción de todos los valores nacionales. Entonces, esa realidad, señor Petro, es la que usted tiene que combatir. Pero pues, dice que no. No, no, no. Él dice que más bien esa lucha ha fracasado, que eso de luchar contra las drogas, no, eso no va. Lo ha dicho, ¿no? Pero cuando millones de veces, ¿se acuerdan la ONU, en la Asamblea General de la ONU? Que bueno, no había mucha gente ahí escuchándolo, pero lo dijo. Lo dijo allí, lo ha dicho en campaña, lo ha dicho, se lo ha dicho al representante de los Estados Unidos, que han ido a reunirse con él en el país. Yo no sé dónde nos va a llevar entonces el presidente. El otro año, imagínense cuándo va a aumentar ahora las hectáreas de coca sembradas. Sí, pues igual pueden seguir sembrando todo lo que quieran. Tendrán ahí una hectárea de cacao y lo demás será coca. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, la realidad, cuando usted venga a Colombia, tranquila, que los vuelos a Venezuela están buenísimos, ¿o yo? Mire, doctor Fernando, estaba revisando precisamente esto cuando lo dijo usted en la sección de economía, y uno se mete en un buscador de estos de vuelos y vuelos directos entre Bogotá y Caracas. No había ninguno. Todos con escala en otros países, en otras ciudades, pero que no pueda hablar de Bogotá. A Caracas no se puede llegar.